Es amor, esperanza y fe Es amor, esperanza y fe Es Navidad, es Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Tiempo de amar, tiempo de reír Tiempo de dar amor y paz Tiempo de soñar, tiempo de vivir Tiempo de cantar y celebrar Tiempo de amar, tiempo de reír Tiempo de dar amor y paz Tiempo de soñar, tiempo de vivir Tiempo de cantar y celebrar Es Navidad Es amor, esperanza y fe Es amor, esperanza y fe Es Navidad, es Navidad Es amor, esperanza y fe Es amor, esperanza y fe Es Navidad, es Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Tiempo de amar, tiempo de reír Tiempo de dar amor y paz Tiempo de soñar, tiempo de vivir Tiempo de cantar y celebrar Tiempo de amar, tiempo de reír Tiempo de dar amor y paz Tiempo de soñar, tiempo de vivir Tiempo de cantar y celebrar Tiempo de cantar y celebrar Tiempo de cantar y celebrar Tiempo de vivir Tiempo de cantar y celebrar Tiempo de amar, tiempo de reír Tiempo de dar amor y paz Tiempo de soñar, tiempo de vivir Tiempo de cantar y celebrar Tiempo de cantar y celebrar Gracias.